Bocas de trigo Siempre mirándome más El aire entero temblaba al nacer Desde los valles en flor de tu piel Yo ya te amaba y tus ojos de miel Decían te quiero también Yo me acababa en tus ojos de anís Sol detenido entre marzo y abril Luz del otoño naciendo de ti Siempre mirándome así Besos con hambre una tarde te di Para que hundieras tus ojos en mí Pude robártelos y comprendí Que tú no estabas allí Que tú no estabas allí